Existe una diferencia, o sea, tanto el exiliado político como el emigrante económico son los dos migrantes, o sea, los dos se ven obligados por distintas circunstancias a dejar el lugar de origen, su tierra natal, o el lugar donde están viviendo y donde han construido su propia identidad vital y a desplazarse a otro sitio, a otro país. La diferencia estriba, sobre todo, en que el exiliado, vamos a utilizar este término, es el más común hoy en día, el exiliado se ve forzado por una situación que le hace salir y sabe que primero tiene que ser acogido en asilo o como refugiado en el país que le admita o al que quiere ir y que mientras estén las circunstancias que le han hecho salir de su país es difícil el regreso porque su vida puede correr peligro o bien porque le obligaría el regreso, el retorno, a claudicar de sus propios ideales, de sus propias ideas. En el caso del emigrado económico, ese aspecto no se da, el emigrante que marcha de su país igualmente va a sufrir dudas en cuanto a identidad, esta nostalgia en cuanto a que deja una parte de lo que ya es para marchar al lugar nuevo, pero él sabe que en cualquier momento puede venir al país, al lugar suyo donde residía antes y puede retomar su vida, puede visitar a su familia. O sea, no tiene ese problema de retorno que tiene un exiliado que ha tenido que partir por motivos políticos, militares, por ya circunstancias muy especiales. Gracias. Gracias.